Mi amado Arcángel Rafael, tú que lo sanas todo, mándanos un mensaje colectivo para el mundo y la humanidad. Libérese del estrés. Amado Arcángel Rafael, gracias por darme la fuerza y la voluntad necesaria para cuidarme y aprender, entre otras cosas. A rodearme de personas sanas y a buscar situaciones positivas. El Arcángel Rafael os dice que os queráis mucho, que os cuidéis mucho, que os rodeéis siempre de gente que os aporte cosas buenas, cosas positivas. Ahí vemos un Rafael tendiéndole su mano en ayuda a aquellos que se lo piden, subido a lomos de un unicornio mágico, mágico de vida, el cual nos dice que siempre hay que aportar cosas buenas a este mundo, siempre hacer cosas buenas, porque es lo que enriquece el alma. y ahí lo vemos tendiendo su mano a aquellos que lo necesitan. Libérate de aquellos pesares que tengas, del estrés. La verdad es que este unicornio es una belleza, una belleza de unicornio. Gracias Arcángel Rafael, por tan bonitos mensajes para la humanidad.